Y sí, ¿cómo querés que Artigas no esté en el horno? Si aparte de todas las contras que tienen, le sumás que cruzando esta frontera por tierra hacia Brasil, te vas a la ciudad de Cuaraí y compras todo mucho más barato. Y por supuesto, llenás el tanque de combustible. Así es, imposible. Frontera Uruguay-Brasil. Puente de la Concordia. Pasamos simplemente, sencillito. Y nos vamos al otro lado. A comprar todo lo que precisamos. Mata el comercio local. Imagínense.